Ok, bueno Vamos ya, ¿qué estás haciendo? Tenemos la bachita aquí barriendo un poco Fíjate que la cama va a quedar un poco separado ¿Por qué? Por el rollo también Ajá, por el rollo de Caracas El rollo es de Caracas Pues pero viéndolo bien a pesar de que se ve un poco bajo Aquí no está caliente No hace calor, va No tanto, vamos a salir hasta la ventaja Pero no es mucho Ajá, sí, re Muchachos, la mano aquí, ¿cómo se llama? Aquí, espérate Aquí, don Benito Ahí está Saquen el sucaquibri ahí Ahí tiene cuidado, don Benito, si no se va a parar y se va a bloquear Don Benito, eso se puede tirar el wish que usted tiene ahí ¿El lorín? ¿Cómo se llama eso? ¿Sí? ¿Para decir? Sí, no hay nada, pero como es suyo, usted sabe que lo puede arrancar su mano Como es su propio, es su propio miado y su propia cagada, entonces él no tiene pena agarrarlo Pero en cambio uno así como que, a veces uno dice, ay, que como que da asquito, pero de todos modos, es verdad muchachos, de todos modos, hasta solamente cuando un bebé está recién nacido, pues tiene que limpiarle uno el trasero ahí con papel Pero de todos modos, así es, muchas veces no, esto es normal Bueno, tenemos a Banchica aquí, barriendo, se va a acomodar bien aquí toda la camita Ya está todo, ya pinta, eh Sí, ya pinta Y agua vibra y está O sea, ¿cómo va a quedar la cama entonces? Aquí ve, casi un poquito para que, para los que tengan Por el, como se llama también para poner el cabello Ahhhh Para que los ratones no vuelvan Y tampoco los, esas Ah, esas, tú acá pues Es que el ratón se mete donde sea Y más que aquí hay, aunque no hay ganas Con el nipas, por río, el nipas, por río, el nipas, por río, el nipas, por río, el nipas, me cayó mal Eh, bueno, este, yo sé que mucha gente se va a preguntar si don Medito tiene luz Don Medito, eh, no tiene luz Pero hay unas bombillas recargables Que se le va a conseguir Vamos a conseguir unas bombillas recargables para él Que se puede cargar Y a la vez se puede poner y ya tiene luz ¿Dónde le podemos poner unas bombillas? Chón, va que hay unas bombillas recargables, va Ah, sí, también unos pocos ¿Ah? Hay que poner primero el cabello No, las bombillas recargables son de ellas que, ve que tienen como un gancho Y solo lo colgás y ya tiene luz Solo lo No, hombre, eso cuando él ya no tiene, por ejemplo, luz Se va a cargar a la casa o algo así, va Ay, sí Mira mucha, este, la verdad que para ponerle luz Mira pues, para ponerle luz aquí a un, a una casa Tiene un costo, la, la, del poste, tiene un costo de Este, no, eh, tiene un costo de aquí, está a otro lado, más o menos como de dos mil quetzales Más, más el cable, estamos hablando aquí casi de cuarenta metros de cable Y ese cable cuesta como Como unos veinticinco que sale o veinte o algo así el metro del cable negro Que tienen que agarrarlo desde allá hasta acá Entonces, este, muchas personas me han preguntado Que, que si, cuánto sale por ponerle luz Entonces, si se van aproximadamente unos cuarenta metros Burro, hacerme cuarenta metros ahí por, por veinte, ¿cuánto sale? Cuarenta por veinte Ajá, cuarenta por, no, cuarenta por veinticinco es lo menos Es un poquito más que menos porque a veces hace falta ¿De mil? Cuarenta por veinticinco Ajá, mil Entonces, vaya, aquí, aquí hay casi cuarenta metros de largo de cable O sea, casi mil quetzales es lo que, es lo que se va a ir aquí Más una cajita Un par de cables y todo eso Pero bueno, eso ya pues, uno, yo lo puedo conseguir Solo que, lo que me cuesta poquito va a ser la, la, el poste Porque el poste ya viene de lo muy lejos Pero, pero, eh, algo si les digo, va Yo tengo la intención de poner a la luz No pagaría instalación, este, luz, porque yo mismo lo haría Media vez, la instalación, lo que tengo que pagar es instalación de luz Que bajan del poste, porque eso si yo no lo hago Porque hay que tener autorización para eso De parte de la empresa Entonces, aproximadamente, si viene saliendo como unos dos Dos mil quetzales Como unos tres mil, tres mil, como unos tres mil quinientos Más o menos, viene saliendo Bajando luz hasta acá Es por la distancia en la que está Por eso se gasta un poquito más Si no hay aquí Ah, sí Entonces, como le digo yo a ellos Bueno, solo poniendo la caja Pero poniendo la instalación eléctrica Porque aquí, por ejemplo, una bombilla Y los cables y todos esos poliductos Pues no hay problema Eso yo mismo lo haría Eso por eso no pagaría a nosotros Sí ¿Qué pasó? Ay, este palito también es suyo, eh Ah, ahí lo tengo puesto ¿Y en dónde lo tiene puesto? Ahí lo tiene puesto Se lo voy a sacar a ti Don Benito ¿Y le han venido a tocar aquí a usted así, pom, 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 en la noche? Sí Marcos, iba a entrar en la En la cocinera Lem, dejó, le he sacado un poquito V According Y ya está, a 보�, me van a platicar con usted Yo cae yo Ahora yo, pum Dos, dos sonidos Losenderon ¿Tenía miedo usted? No tiene miedo Si llega, lo voy a hablar Tengo mucho cuidado Si ando con babasada Lo voy a tocar Así lo quería decir ¿Ah usted quería decirle así? ¿Cómo le iba a tocar así a besos? ¿Con machetazos? Hijo, pues sí, tienes razón Tiene el machete bien afiladito Y como Don Benito estuvo en el ejército Es verdad, fue militar Tenga, le enviado a Don Benito Muy bien, muy bien Don Benito, muy bien, perfecto Usted es un hombre muy valiente Y no tiene miedo Ahora bien, ¿qué vamos a hacer con la cama vieja? Mi pregunta es eso Vamos a tener que deshacer Don Benito Esta cama ya no sirve Miren pues, hay que desarmarla Hay que desarmarla Y hacerlo leña ¿Ah? La cama realmente ya no sirve Ya está toda picada ya Por comejen Miren pues, el colchón ¿Qué se podría hacer con el colchón? Dejárselo adentro o quemarlo Porque ese colchón ya no sirve ¿Pues sabe por qué? Porque si usted deja esa cama así como está aquí El colchón lo van a usar Para venir a dormirse acá En el corredor aquí Unas personas que andan ahí siempre Rondeando ese lugar Entonces, más bien cama Les va a sacar para afuera ¿Qué van a hacer pues? Ah, pues poner el colchón Vamos guys Muy bien amigos Entonces estamos aquí ya Este Haciendo esta obra de caridad A Don Benito Tenemos la mía aquí Saludamos nuevamente a Carlos Y su esposa Guadalupe Que ellos pues Ellos dos Se tocaron el corazón De darle este Hermoso Hermoso regalo Aquí a Don Benito Porque es un regalo la verdad Mucha Nadie va a venir Y va a decir Mira te voy a mandar Unos 100 dólares Para que te compres algo Eso es imposible Son pocas las personas Son pocas las personas Que hacen eso ¿Trabó? Está caliente No hay que ¿Ahí está bien? ¿Qué vale haces tú? ¿Qué tal? Toma tus palabras ¿Puedes irme a ver? Amor Tiene que meterse bajo el colchón ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Tiene que meterse bajo el colchón? Bueno, ahí está ¿Qué tal? 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 dar dos vueltas y hacer el amarra de coche el amarra de coche porque no se corre la cosa de iguana esa es la trenza de coche que pasaría si hubiera una muchacha que se casara con un vestido y un vuelo así azul será que se ve así como que estás casada ya que te gustaría que te llegara el vuelo el vuelo de pabellón que te vas a casar así por eso lo vas a casar así azul ya puede ser la bruja 71 jajajaja ah cabal ay por qué lo mataron por bruja por romario quien nunca nunca fueron nada bien en la realidad no e incluso doña Florinda con el chavo si fueron algo y no fueron esposos pues hasta dice que dice que según dice la teoría no se que o los o los visualizadores que doña Florinda anduvo con Kiko también ajá Kiko no era su hijo ajá ajá y ajá arn y ajá ok ok ajá se encararon encima la cámara de la cama ajá ¿Se quitamos? Se quitamos el aire y se lo traemos Al rato se lo vamos a traer mejor una culetana Ah, pero no le quites todavía Pero no vamos a venir a cocinar Entonces vamos a regresar Ah, así es De arrancárselo entonces Espera, no me gusta No me gusta, no me gusta Venga, está desplazando mi cama No, ahorita miramos el colchón Tiene botellas, basura Así como ha parecido un peli Espérense que no queda ni una basura Rico huele Cama nueva don Benito Cama nueva, chamarra nueva Y patojas nuevas Todas las patojas no son nuevas No, este es pabellón nuevo Pabellón nuevo Esta esponja ya no va a servir Ya ya no Bueno amigos, aquí tenemos la cama de Benito, la camión pura nueva, así que nos vemos en el siguiente video Muchas gracias